¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no podía ver, te sentía tocándome Ante también eso es, un sueño eras, no sé Un flechazo que tal vez me despertó fue tan cruel De pronto me golpeaste a perfecta ilusión No era amor, no era amor Yo solo fui tan iluso Perfecta ilusión No era amor Yo solo fui tan iluso Yo solo fui tan iluso Yo solo fui tan iluso No era amor No era amor No era amor Yo solo fui tan iluso No era amor Yo solo fui tan iluso No era amor Yo solo fui tan iluso Yo solo fui tan iluso Si era vuelto todo confuso No era amor Yo solo fui tan iluso 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 Yo solo fui tan iluso Yo solo fui tan iluso Si era vuelto todo confuso Todo confuso Fue tan perfecto Yo solo, yo solo fui tan iluso Y muertocera Y me dije No es noche y día De aquí para allá Me voy De lado a lado a otro lugar Te estoy viendo ¿Estás ahí parado con ese cuerpo? Te veo y quiero jugar con tu cuerpo Ya no debes pensar en nada Luego me cerco Aunque mala fama tengas entiendo Que me tientas y eso es lo que siento No debemos pensar en nada Mis amigos hablan de más ¿Qué te debo dejar? No los quiero escuchar De noche y día De aquí para allá Me voy De lado a lado a otro lugar De noche y día De aquí para allá Me voy De lado a lado a otro lugar Puedo ocultarlo Cuando nos preguntan Digo que no, no Todo el mundo cree que estamos solos Nadie sabe que soy tan tuya Tú eres mío Esta noche hago lo necesario Aunque problemas de ganar Siempre y cuando solo sea tuya Mis amigos hablan de más ¿Qué te debo dejar? No los quiero escuchar De noche y día De aquí para allá Me voy Me voy De lado a lado a otro lugar De noche y día De aquí para allá Me voy De lado a lado a otro lugar Solo escucha un nuevo estilo con flow Idiotas pedaleando muy lentos solo Contigo un nuevo aliento soplo Yo tomaré el mando de este triciclo A todas esas perras escúchenme No traten de imitarme porque no les sale bien Su envidia no me llega y yo no caeré Me importa una mierda No hay filtros, yo no callaré Bésame, tómame fuerte como aquella vez Ve con quién estás y mi nombre nunca cambiaré Reina es como la he nombrado Kevin es mi nombre y Carla ha reinado Mis amigos hablan de más ¿Qué te debo dejar? No los quiero escuchar No los quiero escuchar No los quiero escuchar